¿Qué tal gente? Esto es de ToddyRap, yo soy HVD y ha ocurrido, señoras y señores, ha ocurrido aquello que muchos esperaban, pero que nadie tenía la certeza completa de que en realidad pasara Eminem ha contestado en una canción los ataques que le lanzó Machine Gun Kelly en Rap Devil Todo comenzó por un tuit y ha terminado en una tiradera, en un beat, en una canción de Eminem hacia Machine Gun Kelly Así que aquí vamos a escuchar, a comentar y analizar la letra de Kill Shot, que es la contestación de Eminem Pero antes les quiero comentar que estas dos canciones de tiraderas entre Machine Gun Kelly y Eminem no son los únicos temazos de rap que han salido en estos días, ya que yo también he sacado una nueva canción Ok, ok, el ego me está matando y no me doy cuenta, guardando las diferencias He subido un nuevo tema que considero que ha quedado bastante bien, se llama El Robot Bajo la Lluvia Dejaré el link de esta canción mía en la descripción del video para que puedas entrar por allí y dejar tu opinión sobre el tema Para mí será un gustazo, un honor, que escuches mi canción Habiendo dicho esto, sin más que añadir, ¡com-men-se! Gayusco, láncese beef La cosa comienza con Eminem burlándose de las palabras que Machine Gun Kelly había dicho en su beef Rap Debbie Me gustó esto de Solo voy a hacer esto una vez O sea que esta es literalmente la bala que va a matar Espera, me acabas de atacar, estoy perplejo Insultándome en una línea y elogiándome a la siguiente El Rap Devil Kelly decía que Eminem era su ídolo Pero que por estos conflictos se había convertido en su rival Y, sí, en cierta manera se notaba que a él le gustaba a Eminem Por lo menos en una época Y pues, Slim Shady saca partido de esto Lo siento, si es que parece que en algún momento mi reacción es un tanto exagerada Pero es que, en serio, estas son referencias muy buenas Muy interesantes En la canción Stan de Eminem Donde el protagonista, ya saben, Stan Es un acérrimo fan de Eminem Y enojado al final Eminem le manda una gorra autografiada al hermano de Stan Así dice al final de la canción Y pues, aquí Eminem le dice Aquí tienes un autógrafo para tu hija Lo he dejado en esta gorra Es como que ¡PAM! De pronto Eminem convierte a Machine Gun Kelly en Stan Y es que en algunas cosas se parecen, realmente No hay tanta ciencia detrás Pero vamos que ha quedado muy fino En este momento sobresale más el flow, notablemente Que Eminem, a estas alturas, lo maneja como le plaza Hago una llamadita a Interscope y desapareces En Rap Devil dijo Kelly que Eminem en buena medida Quería encargarse de frenar su carrera musical Vetándolo en varios lugares Y con frases como esta Eminem, en vez de llevarle la contraria Parece que le da la razón Cuando quiera, puedo desaparecerte ¡Auch! Creo que esta ha sido la mejor frase Del beef hasta el momento Como que lo representa Tu respuesta puso a la gente a decir ¡Woo! Así que antes de que mueras Veamos quién supera a quién Con esas rimas cursis de Slim eres viejo Cosa que dijo Kelly Bastantes veces en su canción Oh Kelly, tengo 45 años Pero sigo rompiéndote en ventas Esto es verdad Esto es sencillamente un ataque Veraz y potente Definitivamente la música de Eminem Se escucha mucho más que la música de Machine Gun Kelly Y no importa la edad en ese sentido No sé por qué me está dando calor Voy a sacarme esto Mucho mejor Continuemos Machine Gun Kelly tiene como 29 años Y aquí Eminem lo compara consigo mismo A su edad Él ya en ese momento tenía 3 álbumes Que lo reventaron Es cierto Infinite The Slim Shady LP And The Martial Mothers LP Y luego sigue la comparación En este caso Haciéndole recordar A Machine Gun Kelly Que él nunca se habría metido Con la hija de alguien Solamente para sacar provecho De esa situación Es decir Para generar cierta polémica Y ganar popularidad Está bueno Está bueno Con santes rimas Bueno Wow No, 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 no Esto Esto me ha gustado bastante Prefiero ser mi versión con 80 años Que la tuya con 20 Creo que la mayoría También preferiría eso No sé Díganmelo ustedes en los comentarios ¿Qué prefieren ser? Eminem con 80 años O Machine Gun Kelly con 20 Bueno y aquí insulta de la nada Ahí a Zaledia Pero vamos Me quedo con esto Tú nunca has estado en listas Con Biggie o Jay-Z Eso solamente lo puedes decir Si es que eres Alien del calibre de Eminem Uff Pondrán tu nombre junto al de Estos raperos que Por lo que tengo entendido Ya no suenan Y Eminem se da El mérito de aquello Mis mayores fracasos Son como tus mayores éxitos Este es un juego de palabras Que termina dulce Con un besito A Haley Gay Que es la hija de Eminem A la que parece que su padre le cuida Con alma, corazón y vida Ya no estoy gritando las rimas Porque creo que ya me estoy quedando sin voz Sin embargo Esta es una frase Nunca antes mejor dicha He tenido que darte una carrera Para poder destruirla Con el live de Eminem A Chica Kelly Ha cogido una popularidad Que antes no tenía Pero con esta respuesta Eminem le da la estocada Wow Maldito flow Maldito flow de Eminem O sea Ya lo dije El tipo se mueve como quiere Sobre la base Sencillo Pero directo Precioso juego de palabras Que termina en un punchline Avasallador Mientras yo siga siendo shady Él vivirá mi sombra Sombra Shadow Shading Fondo Y forma Bien cuidados Now I had an excuse On the mic To write Not a like But really I don't care Who's on the right But you're losing the fight You pick Ouch Me la suda No me importa Quien tenga razón Pero estás perdiendo Esta pelea que elegiste Pues sí Machine Gun Kelly Comenzó todo este rollo Y parece que Eminem Lo termina Wow Es que también Meterse contra Eminem Verbalmente Líricamente En una batalla de rap En una batalla de canciones Es algo que no puede salir muy bien Me pregunto Quien le podría ganar a Eminem En uno de estos duelos Si imaginan a Residente Contra Eminem Si hablase la misma lengua Sería algo épico Creo que ya estoy volando demasiado En Rap Devil Machine Gun Kelly Dijo algo como que Teniendo a Dr. Dre A tu lado Es fácil Llegar alto Y Eminem le responde Diciendo que está Orgulloso De trabajar con Dre Mientras que El jefe de Kelly Se mete pastillas Mientras le dice Que tiene talento Es decir Lo está golpeando Por todos los lados posibles El día que saques un hit Será el día que Diddy admita Que mató a Tupac Nah Esto ya es otro nivel De masacre La muerte de Tupac Es una de las más misteriosas De la historia del hip hop Y algunas teorías Indican que Diddy Una de las personas Más influyentes También en todo lo que Respecta al rap Lo pudo haber mandado a matar Claro Esto solamente Es una teoría Pero con esto Eminem ha dado Un impacto Ya de otras dimensiones Está parodiando El coro de Rap Devil Estoy cansado De tu rap gangoso Sacate la polla Antes de que hablemos de ello Porque te miras al espejo Y piensas que eres Marshall Madows Wow Gran forma De terminar este beef Creo yo Comenzó burlándose De algunas frases De él Y luego Parodiando su canción Es un beef Que cierra un círculo Me gusta eso Para no generar Demasiada controversia En torno a su frase De Diddy Tupac Termina la canción Diciéndole a Diddy Que bueno Esto es parte del espectáculo Ya al final No sabía ni qué cara Poner con esto En serio Está muy Muy fuerte La respuesta Que le ha dado Eminem Machine Hand Kelly Rap Devil me pareció bueno O sea Me gustó Me gustó bastante Pero es que esto Tú notas que es De otra magnitud Eminem es un rapero Muy completo Y lo demuestra Hasta en una tiradera Ha utilizado referencias Juegos de palabras Cambios de flow Y unos punchlines Bastante Bastante Impactantes Este ha sido el video de hoy Si te ha gustado Ya sabes Déjale tu honorable like Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Para que siempre tengas Contenido rapero como este Ah Y hazle click En la campanita Para que te lleguen las notificaciones Realmente Cada vez que subo Un nuevo video De otra forma Youtube Te puede trolear Un abrazo Y mucho rap Pasajeras Las modas son pasajeras Cuando pase el verano Ya veremos quienes quedan Las nad orders son pasajeras Sin toque la envia Que se fueran Las 11 Gracias por ver el video